Hunter Biden es el nombre del hijo del mandatario de la Casa Blanca y quien esconde aún más secretos que el padre, ya que las denuncias en su contra no han sido tan rimbombantes en la nación estadounidense debido a que su padre se ha encargado de ocultarlas. Entérate de qué se le acusa y cuál ha sido la responsabilidad de los federales en este caso, además el porqué de la relación tan cercana que tiene Joe Biden con Volodymyr Zelensky, ya que no refiere únicamente al reciente conflicto en Eurasia. ¿De qué se le acusa a Hunter? ¿Es posible que pague por sus supuestos delitos o se encuentra blindado? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Durante los comicios que resultaron como ganador a Joe Biden, hubo un hecho que intentó pasar desapercibido, pero del que igual se habló y mucho, ya que refería a un pariente cercano del hoy presidente de Washington. Nos referimos a Hunter Biden, el hijo del mandatario estadounidense y quien se llevó las primeras planas en dicho momento por sus sospechosos negocios y decenas de denuncias que tenía en su contra, siendo estas de índole delicado. Sus negociados en el extranjero y hasta un supuesto tráfico de personas son algunas de las perlas con las que señalan al engreído de Joe Biden y cuyas atribuciones fueron minimizadas por el gobierno y hasta los propios federales. Años más tarde, el Comité Judicial ha criticado el accionar de las fuerzas del orden ya que parecen haberse dejado llevar por las súplicas del ahora mandatario y no actuaron de acuerdo a la ley, ya que suprimieron información valiosa hacia los votantes. Así lo ha hecho saber un informe que elaboró la Cámara de Representantes y donde se recogen estas posibles acusaciones que se encuentran en investigación y donde Hunter Biden tendría que saber cómo demostrar su inocencia. Minimizaron la difusión de estas graves acusaciones, señaló el Comité Republicano al referirse a las actividades legales que hubiese tenido que afrontar el integrante de la familia Biden y quien misteriosamente aumentó sus actividades en el extranjero en dichas fechas. Fue un trabajo meticulosamente organizado por la mente febril de los que ahora gobiernan la potencia del norte y quienes no querían que se conozca esta información que todo elector estadounidense tenía derecho a saber. Si esta información se hubiese conocido, quizás hoy no sería Biden, el presidente de Washington y muchos países podrían vivir en libertad su democracia, así como tampoco la economía de los estadounidenses se iría en picada. Pero como era de esperarse, mintió desde el primer momento a su población. Pero una de las cosas que ha mostrado mayor descaro es lo que denunciaba Biden para que los federales no indagaran aún más en las patrañas de su hijo, ya que su coartada era asegurar que desde Rusia se tejían esta clase de calumnias. Como una propaganda rusa vendía cada una de las acusaciones que se realizaban en redes sociales en contra de Hunter, ya legaba que era el momento para que las fuerzas del orden desbaraten esta información a la que acusaba de falsa. Sin embargo, el tiempo de las mentiras es corto y ahora le estalla toda la maraña de denuncias que tiene su hijo, justo cuando está a puertas de un nuevo comicio y con el propio comité republicano que mete presión para que el caso se esclarezca. Asimismo, se ha descubierto el porqué del interés de Biden porque a Ucrania le vaya tan bien y además es al país que más dinero ha donado con el pretexto de seguir nutriendo sus fuerzas armadas en su conflicto con Rusia. Y es que Kiev es el lugar preferido de Hunter, ya que ahí administraba una empresa de gas que estuvo recientemente en el ojo de la tormenta y de la cual se sabe poco, ya que el presidente Volodymyr Zelensky ha sabido cómo retribuir el cariño de Biden. Es por esta razón que hay tanta cercanía entre Biden y Zelensky, ya que ambos saben cosas personales del otro y son cómplices en perder información valiosa que el resto del electorado debería conocer. Pero de Biden se espera cualquier cosa y hasta los propios órganos reguladores de Washington así lo saben, ya que no han mostrado asombro y ni siquiera han condenado su accionar, ya que se han dedicado a encarar a los federales por haberse prestado para esta situación. Es inaudito que los responsables de la seguridad en Washington sean los mismos que ocultan esta clase de verdades a quienes juran protección, ya que esta no era una propaganda rusa, sino un hecho que pudo haber cambiado el rumbo de Biden en la Casa Blanca. Pero para levantar argumentos sin validez, Joe Biden es el primero en manifestarse, ya que ahora aduce que teme por la democracia en su país, ya que no aceptará derrotas en los comicios sin considerarlo fraude. La libertad no es gratis, no podemos tomarlo como algo garantizado, alega la oposición republicana, quien únicamente pide que los comicios sean llevados por un ente imparcial y que dé validez de la voluntad popular. Sin embargo, estas palabras han sido suficientes para que Biden se victimice y considere que le quieren dar un golpe de estado, tal y como él gestó en Bolivia o lo intentó hacer en Venezuela, tal parece que su subconsciente lo traiciona. Si todos vamos a votar, la democracia se salva, manifestó el presidente de la Casa Blanca ante un público mayormente universitario en la Facultad de Sarah Lawrence en Nueva York, desde donde volvió a mostrar su miedo a la derrota. Haciendo gala de su locuaz poder de convencimiento, refirió que era el momento de las nuevas generaciones y, siempre refiriéndose a la democracia, alegó que era el momento de que ahora ellos la defiendan y preserven. Como podemos notar, para Biden, el único camino a la democracia es votar por su partido. Cualquier otra elección será un golpe a las libertades y los hará partícipes de un cambio en la estructura gubernamental del país. Este no es más que un claro mensaje de poco respeto hacia la voluntad popular, ya que cada estadounidense es libre de elegir a los representantes que más se asemejen a sus ideales y no deben ser juzgados por ello. Biden teme que estas elecciones sean solo el camino de su derrota en el 2024, por lo que planea valerse de cualquier argumento para intentar perpetuarse en el poder, ya que sabe que cuando deje el cargo, un sinfín de cargos ya serán procesados en su contra y, sobre todo, en el de su hijo, Hunter. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande